El caso fue suprimido de todas las informaciones que proporciona la armada a la prensa y también fue ignorado por estos mismos medios de noticias, así lo informó el portal estadounidense Breitbart, Texas. En los días anteriores al secuestro, los cuatro marinos mexicanos eran parte de un equipo que había estado llevando a cabo operaciones especiales de espionaje dirigidos en contra de la estructura del propio cártel del Golfo en la ciudad de Tampico. La organización criminal es actualmente dirigida por Héctor R3 Cresencio de León Fonseca. El secuestro se llevó a cabo el sábado por la mañana temprano cerca del aeropuerto de Tampico cuando los cuatro individuos vestidos de civil se fueron a un bar local. En el negocio, una mujer se acercó a ellos y comenzó a hacer preguntas ya que los hombres no eran clientes habituales. Hombres armados del cártel fueron al bar después de haber sido notificados que individuos con apariencia militar habían sido vistos allí. Los cuatro infantes de marina mexicanos dispararon sus armas de fuego mientras corrían a su vehículo y trataron de huir. Poco después, otros dos vehículos los alcanzaron y los hombres armados comenzaron a disparar con rifles de asalto, matando al conductor. El cuerpo de la víctima fue dejado cerca de un hospital local mientras que los otros tres marinos mexicanos fueron secuestrados y torturados durante horas, a pesar de que se identificaron como militares, o más bien precisamente por eso. Otros oficiales militares mexicanos que hablaron con Breivar, Texas, bajo la condición de anonimato, identificaron a dos de los hombres armados como miembros del cártel con los apodos de Damaso o el R-38 y George o el R-10. Los oficiales militares denunciaron la falta de confianza dentro de la corporación donde varios altos oficiales han sido corrompidos por el dinero del cártel. Breivar, Texas, informó anteriormente sobre la corrupción dentro de la Armada de México que en un momento tuvo lazos con el entonces jefe del cártel, Silvestre El Chive, Aro Rodríguez. Este antiguo jefe del cártel fue el objetivo principal del individuo conocido como el marino loco, aquel marino de las fuerzas especiales que hizo un deporte de la casa de jefe de los cárteles, jefes de los cárteles, y lo ridiculizaba. Sospechosamente, cuando el marino loco estaba a punto de capturar a El Chive, Aro Rodríguez, fue trasladado fuera de la ciudad. De acuerdo con los oficiales militares que hablaron con Breivar, Texas, desde que el marino loco fue retirado de la ciudad, los infantes de marina mexicanos, bajo la dirección del capitán Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, han fracasado en producir resultados. La captura de las figuras clave dentro de la organización de Aro se ha llevado a cabo por las fuerzas de la Policía Federal y de la Policía de Tamaulipas, pero ya no por la Marina Armada de México, dijeron los oficiales. Los han excluido de los operativos donde se encuentran los, o donde se presume se encuentran los jefes del cártel del Golfo. El reciente asesinato del agente militar y el secuestro de los otros tres apunta hacia un aumento en las tensiones entre las autoridades mexicanas y el cártel del Golfo, lo que podría dar lugar a una serie de enfrentamientos en el futuro próximo. Fue asesinado un marino, fueron secuestrados y torturados tres marinos y no hubo reportes de ningún tipo. Son de esas cosas que las fuerzas militares mantienen en el anonimato, que se callan, probablemente porque se caería la trampa, la mentira de que ellos están actuando en contra del crimen organizado. Es muy curioso, ¿no?, que a partir de la destitución y, bueno, de que enviaron a otra ciudad al famoso marino loco, ya no participe en los miembros de la Marina en la captura de los jefes de esta estructura criminal que tiene prácticamente de rodillas a varias localidades, a varios municipios allí en el estado de Tamaulipas. Tampico, pues es parte de estos lugares donde el cártel del Golfo se apoderó completamente de todo. Y la Marina, pues la Marina dirán algunos que es la fuerza de seguridad más querida de México, pero pues aquí se ve que también está completamente corrompida.